¿Qué valoración te merece el encuentro? En el minuto 46 me parece que fue, nos costó el gol de falta de peraza y la segunda parte salimos mal, en una contra nos hacen el segundo, nos fuimos a por el tercero, nos cae el tercero a nosotros y a partir de ahí ya fue un corre calles donde ellos manejan muy bien las contras, para mí es uno de los equipos que mejor hace eso en la categoría y al final pues estuvieron también con un poco de fortuna en los goles pero ya te digo a la contra nos mataron por no nosotros conseguirla, para definir las ocasiones que tuvimos. ¿Qué hay que corregir? Pues en el día de hoy hay que corregir eso, que no te pueden hacer goles con esa facilidad y sobre todo en la definición porque ya te digo Manzi solo tuvo 4 o 5 ocasiones claras, sobre todo dos mano a mano en la primera parte, pues mejorar la definición y mejorar defensivamente sabiendo que él viera su arma más peligrosa era el contragolpe. Suerte. Suerte.